Hola amigos, bienvenidas a antojos al paladar y al corazón también. Estoy súper contenta de conectarme con ustedes en el día de hoy y poder compartir la receta de un café frío. Sí, aquí tengo los ingredientes, leche, azúcar morena es la que uso yo y tengo el café instantáneo. Ahorita lo que se va a usar próximo es una cucharadita y hoy día tengo un vaporizador de leche. Increíble, estoy súper feliz y emocionada. Lo conseguí de Publix, es de la marca Publix y bueno, vamos a ver cómo funciona. Ahorita estoy hirviendo el agua porque sí hay que hervir el agua, tengo el hielo ya preparadito y bueno, este cafecito es un momento para nosotros levantarnos, ¿no? A veces necesitamos un poco de energía, hemos pasado la tarde entera trabajando, la mañana entera ahí usando nuestros cerebros. Pues así es con nuestros corazones. A veces necesitamos un momento de espacio para descansar un poco en el Señor, para reconectarnos con Él, reconexión y para que Él nos dé las energías en nuestros corazones, siempre poniéndolo a Él de primero. Entonces, dos cucharaditas de azúcar, dos cucharaditas del café instantáneo. Dependiendo la marca, usted debe medir si es dos cucharas o una cuchara y media porque, por ejemplo, este es bastante fuertecito. Entonces, ahí vamos, hay que medir. Y estoy esperando ya el agua está hirviendo, entonces igual aquí introduzco dos cucharaditas de agua hirviente. Excelente, pues ahora vamos a tratar el vaporizador de leche que lo estamos usando para hacer la mezcla de nuestro café frío. Bueno, nuestra meta es de hacer esta mezcla espumante, que esta mezcla quede espesa, que quede bastante espesa. Y al batir ya va cambiando de color. Mientras más clarita se pone, más espesa, así quedará mucho mejor. Bueno, excelente. ¿Saben otra cosa que a veces hago para recargarme el corazón? Es escuchar canciones de alabanza, canciones de adoración, ahí para acompañar mi momento con Dios. Y toca en esos momentos que digo, no, necesito un descansito para mi corazón, un descansito para recargarme con Dios y así reiniciar y volver. Ya esto está casi listo. Está quedando hermoso. Wow. Y el aroma. El aroma está excelente. Definitivamente despierta cualquiera. Bueno, ya ahí va quedando, va quedando bien espesito. Miren, miren, miren. Oh, así mismo es. Ahí, así es que se sabe que ya está listo. Para lo próximo. Bueno, pues voy a introducir el hielo. Aquí voy a poner el hielo. Ahí vamos. Y ya después ponemos la leche. Deja ver, para que ustedes miren. Aquí vamos con la leche. Wow, qué hermoso. Ahora voy a probar a ver cómo me ha quedado. A ver. Fantástico. Ha quedado delicioso, fantástico, precisamente el antojo que tenía de hoy, un café frío para un viernes feliz y bendecido. Así que bendiciones a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Mira más de la próxima! ¡Sí!